Así en México es el tabaco, su amanecerá muy grito. Los monstruos americanos, con el muestrano sonido, a los que se nos quedan, no hayan colorado molido. A ver qué tan quieres, en la pista en el chico. Un gran corredor de justos, también quería jugarlo, y eso con sus manos, nadie podría alcanzarlo. ¡Suscríbete al canal! Alguien no quiso asustarnos, aprecio mucho dinero No sostuve en México, era un reino metronero No importaba el dinero Por la mañana, la tarde, la tarde, la tarde Por la noche que cayó No sostuve en un robo, mas claro En el ojo me aprecio Por la noche que cayó No sostuve en México, era un reino metronero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!